Dolor y amor, mis ojos están cerrados, pero aún así te veo en mis recuerdos, mis oídos ensordecidos, pero escucho la brisa de tu voz, aquella voz suave y delicada, aquella que con mucha ternura me regalaba un te amo, mis pasos recorren cada calle que caminábamos juntos y cada vez que enlazábamos nuestras manos, como si tuviésemos miedo de soltarnos o perdernos en el camino, como cuando el agua de la lluvia no toca el suelo de la tierra, así de esa manera camino ahora, sin una parte de mi alma, sin una parte de mi cuerpo, pero en realidad el que arriesga todo siempre es el que más pierde, pero el que se guarda todo y no arriesga nada simplemente dice adiós, se da la vuelta y aquí no pasó nada, porque no dio ni quiso nada, me detuve a ver la caída del sol y vi tu rostro reflejado en él, aquel mismo rostro que me cautivó, aquel mismo rostro sonriente de felicidad, diciéndome te amo, quiero toda una vida a tu lado, nadie nos podrá separar, no me importa tu pasado, porque tú eres todo para mí, eres la mejor persona que en mi vida he conocido, quiero tener una familia contigo, juntos saldremos de todos nuestros problemas, cuando estoy contigo no tengo miedo, tú me enseñaste lo que es el verdadero amor, tú eres el único que ha hecho todo por mí, contigo he aprendido la diferencia de un gusto con el verdadero amor, tú eres el único que ha logrado enamorarme completamente, sin ti mi vida no tendría sentido, gracias por ser todo para mí, nunca dejes de amarme, tengo miedo de perderte, siento tanta felicidad, que imagino que ya estoy esperando a nuestro hijo, solo te pido que este amor nunca se acabe, cada palabra tuya, cada caricia tuya, las llevo impregnadas en mí, así como el calor de tu cuerpo tan puro, tan mío, hasta tus lágrimas eran y serán mías, porque como dice aquella canción del cantante español Camilo Sesto, un amor así, como así, no muere como la noche y el día, y es totalmente cierto, este amor es para siempre, no sé cuánto te demores, no sé cuánto tengo que esperarte, para poder abrazarte y volver a amarte, solo Dios sabe si el día seguirá siendo día, y la noche seguirá siendo noche, tengo tantas cosas que decir, y tantas cosas que callar, pero recuerdo esa sonrisa de todos los demás, risas sinceras, porque sabían que estabas en el camino correcto, y aún más cuando León hacía travesuras en la calle, y seguramente sus caras cambiaron, después que todo era felicidad, seguramente su corazón se dividió en dos, una parte en ti y otra quizás para mí, detalles tan pequeños, pero de contenido tan riquísimo, y es así que quise que fuera, porque mi amor siempre será tuyo, porque una gran muestra de amor es que sepas que siempre estaré a tu lado, porque no podría ser otra cosa mejor que amarte, aunque todo esté en nuestra contra, sabes que cumpliré mi palabra, aunque nunca más te vuelva a besar o a tocar, mi corazón es tuyo, mis lágrimas, mi cuerpo, mi mente, todo es tuyo, no me queda nada, porque todo te lo entregué en tus manos, porque te amo.